Hicimos un convenio con la municipalidad, nosotros ponemos la mano de obra y la municipalidad nos da lo que es, todo lo que es materiales. Con los que ahorita son como menos de 16 metros para tener todo el barrio cuneteado, hay aceras, cuneteo por todo el barrio. Básicamente nosotros siempre hemos sido mujeres las que hemos trabajado, poco a poco hemos ido metiendo lo que son muchachos. Todo el mundo lo dice, todo el mundo pasa por acá, pasan por acá y todo el mundo se hace como asustado, como diciendo, que hacen ustedes con una cuchara. Mucha gente pasa y lo felicita a uno, otra gente se pasa como, ¿qué es esto? Nunca lo había visto. Pero ya, se siente orgulloso de saber que por lo menos uno puede aportar para el barrio, ¿verdad? Yo les invito a las asociaciones de cada comunidad, se acerquen a la municipalidad. El pueblo, si quiere ver bonito sus carreteras, sus caños y todo lo que sea, tienen también que aportar, ¿verdad? Mi nombre es Yanori Madrid, yo trabajo en la Municipalidad Orotina, en el área de Promoción Social, en el tema de infraestructura vial. Tenemos la modalidad de convenio. Esta modalidad permite hacer aportes desde la municipalidad hacia las organizaciones sociales para desarrollar obras en infraestructura vial. Instamos a las otras organizaciones sociales a que trabajemos en conjunto con la municipalidad para mejorar los caminos de las comunidades.